Momento Boy Memes, después de tanto tiempo loco, hemos vuelto a los Boy Memes, hemos vuelto a los videitos que nos cuentan historias raras, turbias y muchas veces incómodas también, generalmente relacionadas con México por alguna extraña razón y que tienen muchos memes de por medio Eres una maestra, como maestra, tu deber es enseñar las materias a los distintos jóvenes de los cuales eres subtitular, llegas a la escuela y el día de hoy aplicarás un examen el cual valorará como ha sido el desempeño de tus alumnos, aprobado, reprobado, aprobado, casi lo logras, aprobado, reprobado, has finalizado la prueba Pero pará, hizo literalmente un tatetí, era aprobado, desaprobado, aprobado, desaprobado, ¿ustedes creen que los profes han hecho eso alguna vez? Yo creo que algún profesor hizo eso alguna vez en la vida, que agarró las pruebas y dijo, bien, mal, bien, mal, bien, mal, sin leerlas, o sea Y así mismo te has percatado que gran parte de tus alumnos en verdad han adquirido un mayor conocimiento desde que tú eres su profesora, profesora disculpe, mis tenis se han roto, me podría prestar su engrapadora para engrapar mis tenis Pero ¿y cómo le vas a engrapar una zapatilla, boludo? ¿Qué acaso no tienes para comprarte unos nuevos? Eh, pará, ¿qué sabes de mi economía? Disculpe, profesora, además de pobre, todo feo Además de pobre, todo feo, literalmente yo en la escuela, hermano Estos niñitos de Veracruz, todos prietos y feos Pará ¿Eres tu o maestra? Amigo, racismo contra Veracruz, a la mierda Se picó en Veracruz, se recontra picó ¿Hay alguien de Veracruz en el chat? 6 de octubre 2023 ¿Ahora? No, ahora bueno, hace poco Incidente, maestra es apuñada en mitad de una clase al ser atacada por su alumno al ya no aguantar insultos por parte de su maestra Pero está bien, ¿no? O sea, a ver, no voy a defender a un niño que posiblemente sea un asesino o no sé si murió o no la profesora, entiendo que sí No dice si murió, dice que la apuñalaron Pero si la profesora está insultando y me está diciendo que soy un veracruceño hijo de mil pu... Más vale que... O sea, no, no la debería apuñalar Es que no puedo defenderlo ¿Pero teorías de qué? Frankenstein Lo has logrado Has inventado un nuevo dispositivo El cual es bastante... ¿Qué es esto? Literalmente cum Funcional Y al parecer nunca nadie había pensado en este Es así que te preparas Ya que llevarás tu invento a las autoridades correspondientes Ya que éstas te darán la validación de dicho aparato Llegas a la residencia de las autoridades y procedes a hacer la demostración ¡Guau! ¡Vaya! Este invento sí que ha sido bastante avanzado para la época ¿Qué inventó? Lastimosamente Ha sido demasiado avanzado para la época Es un brujo A la mierda ¡No! ¡Pará! ¿Qué muerte es esa, amigo? ¡Eda media Europa ¡Ay! ¡Mirá esa tortura, amigo! Mejor voy a dejar que las letras lo tapen por las dudas de que me banen o algo Pero vieron que había una pirámide metiéndose por el culo Incidente La cuna de Judas Es buenísimo cuando el Boynet se inventa estas historias Bueno, o sea, no se inventa las historias Pero no es como un crimen reciente Recién era del 2023 Y acá se fue a la edad media a un año indeterminado A una tortura que ni siquiera sabemos si está chequeado o no, ¿no? ¡Qué linda muerte! Me gustó a mí también, ¿eh? ¿Vos sabés que me gustó? ¡Puta! ¡Qué rico, eh! Sales de la preparatoria Y te diriges de camino a tu hogar Puesto que el día de hoy tendrás que colgar unas repisas ¿Ves? Esto es más moderno Porque ya empezó con que salía de la preparatoria Entonces ya por lo menos había colegio ¿Me entendí? En la edad media no puede ser O en la edad media había colegio No, no Llegas a la estación de metro más cercana Y repentinamente un señor El cual parece un viejito bastante amigable Seguro es asesino Te toma del brazo al estar caminando por el pasillo ¡Para viejo! Y te comenta sacándole su bolsillo un boleto de lotería Que ha llegado a la ciudad Puesto que se ha sacado la lotería Y ha venido hasta la ciudad Solo para cambiarlo Hasta la ciudad Bajas la mirada Y en efecto Notas que el señor cuenta con un billete de lotería El cual está marcado como ganador El hombre te pregunta ¿Dónde se encuentra la casa de cambio más cercana? En la cual pueda hacer válido su boleto Le comentas que unas calles más hacia el norte Se encuentra la casa de cambio más cercana El señor te comenta Que estaría muy encantado de poder ir contigo a cambiar este billete Sin embargo Su esposa ha venido con él Y se encuentra esperándola Pero la esposa que tiene Pero aún no regresa Por lo cual te ha pedido si puedes ayudarlo a encontrar a su esposa ¡Pero re larga señor! Dentro de la estación de trenes ¡Uy pero re larga hermano! 80 horas para contarme la historia Dale señor ¿Me va a secuestrar o no me va a secuestrar? Ya que al ser de una comunidad bastante alejada No saben cómo funciona el metro Sales de la estación junto al señor Y proceden a buscar a su esposa Repentinamente el sujeto Te comenta que su esposa le ha avisado Que pronto llegará a una camioneta La cual un vecino les ha prestado ¿Por dónde le avisó por el celular? ¿Qué te parece si vamos? O sea sabe usar un celular Pero no el metro Y tú nos guías Aunque un poco preocupado Dudas de la situación Sin embargo el señor se ve bastante amigable Como para ser alguien peligroso Adelante vamos Obvio había colegios Desde Grecia existían instituciones para estudiar ¿En la edad media había colegios? A la mierda Los inventores de las escuelas o colegios Los inventaron los sumerios Hace más de 5.000 años Dice que los arqueólogos encontraron escritos De hace más de 5.000 años En donde ya se nombra la escuela Erigüeón 2018 Metro Taxqueña No pasó nada ¿no? Incidente El secuestro de Moisés Ah pero no pasó nada turbio en la historia nunca Simplemente un viejo que se llevó al niño Pero es eso O sea toda la historia fue No pasó nada Los tiempos son malos Los tiempos son oscuros Uy empezó turbio Una serie de rituales se llevarán a cabo hoy en la Santa Sede Y tú los oficiarás Estos rituales no son como cualquier otro Puesto que se trata de un exorcismo A una persona que al parecer Ha sido guiada por entes del bajo plano Ya que esta persona ha causado bastante daño a la sociedad Procedes a dirigirte hacia las catacumbas de la Santa Sede Se viene esfumada histórica Ya que no puedes realizar este ritual en otro lugar Por el riesgo que este ritual representa O que algo pueda salir mal O inclusive que algo o alguien logre entrar a nuestro plano Preparas los cálices El agua bendita Las figuras religiosas Me gustan estas historias religiosas turbias eh Estas historias así como Super faloperas Pero relacionadas con la religión Me llaman la atención Un cardenal se te acerca Y en una voz baja te pregunta Señor papa Perdón Soy el papa Pero solo quiero saber Por qué el cuarto se encuentra vacío Si es que vamos a llevar a cabo un exorcismo Lentamente Pero seguro de ti mismo Le respondes El exorcismo que llevaremos a cabo Es sobre una persona Que no necesariamente estará con nosotros Ya que este ritual no será algo físico Sino algo espiritual Puesto que esta persona se llama Adolfo Hitler Pero pará flaco Que estas hablando Que mierda acaba de pasar 1946 ¿Qué? Vaticano Incidente El último exorcismo hecho por un papa Pero y que el papa exorcizó a Hitler ¿Cuándo? No me cagaron baneando Me cagaron baneando de internet para siempre La evolución Durante miles de años Fumadón Parte 2 El humano ha evolucionado Y adaptado a nuevos entornos En los cuales ha tenido que surfear A través de distintas adversidades Y gracias a esto Ha logrado llegar a la cima tecnológica En la cual hoy se encuentra Llegando también a la cima de la cadena alimenticia Siendo la única especie que ha dominado Todos los entornos del planeta Sin embargo Vestigios de lo que alguna vez fue la evolución Todavía permanecen en nuestros cuerpos Desde pequeñas partes del cuerpo Las cuales solo causan dolor Como las muelas del juicio O pequeñas protuberancias en la parte baja de la espalda Lo cual demuestra nuestro avance en la evolución reptiliana ¿De qué está hablando hermano? O sea que por tener muelas de juicio ¿Soy un reptiliano? Increíble amigo Hace miles de años Sin embargo hay una cualidad Que a pesar de todos los años de evolución Aún persiste en nosotros Esta pequeña cualidad Es la cualidad de saber o reconocer Cuando algo se asemeja al ser humano Sin embargo No lo es Esta cualidad es conocida en el mundo de la ciencia Como el valle inquietante El valle inquietante se basa en el reconocimiento De patrones faciales Los cuales nos resultan incómodos al momento de verlos Pero esto no tiene que ver con las guías y eso Nos resultan poco familiares Y nos ponen en un estado de alerta Lo curioso de este caso Es el saber por qué contamos con esta cualidad Ya que la única teoría lógica para esto Es que hace cientos de miles de años Nuestros ancestros tuvieron que luchar contra seres Los cuales pretendían ser humanos Ojalá Pero en realidad no lo eran Ojalá tengamos una historia tan rara ¿Qué o quiénes eran estos seres? ¿Y por qué nos imitaban? ¿Habremos acabado con ellos? ¿O habrán logrado adaptarse? Pará Esto es como lo de El mandé la catáloguera, ¿no? Y mejorar sus técnicas de camuflaje Hasta nuestros días Pará No me pongas una screamer Decí que no me cagué Me podría haber cagado vivo Tierra Incidente El valle inquietante A ver Quiero ver la cara de esta china Uy Es verdad que es re incómodo, ¿no? Eres un niño Vives felizmente con tu madre y tu padre Los cuales te llevan a la escuela El día de hoy en tu escuela Tendrás una presentación acerca de los distintos países en el mundo Y a ti te ha tocado representar a un país en particular Una vez que ha acabado tu exposición Tus padres proceden a llegar por ti a la escuela ¿Rusia? Estos te preguntan ¿Qué tal te fue en tu... ¿Israel? Algo así turbio tiene que ser, ¿no? Exposición Les dices que bastante bien Y que el país que te tocó representar Es un país en Europa del Este Sin embargo, conoces bastantes datos acerca de este país Pero nunca habías leído nada Sobre este país O buscado datos en Internet Pero ya conocía esos datos por algún motivo ¿Qué raro no creen? Sobre todo Si nunca has sido secuestrado ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice? 25 de septiembre 2023 Zapopan, México ¿México? ¿Pero no en Europa del Este? ¿Por qué en México, amigo? Incidente Niño es... En Viena Para posteriormente ser encontrado en un jardín de niños En Jalisco, México O sea, secuestraron a un niño en Austria Que el niño apareció en Jalisco, en México What the fuck Eres un hombre El día de hoy llevarás a tus hijos a la escuela Para posteriormente ir al trabajo Salen de su casa ¡Pues qué rápido, boludo! Ahí tenía que ser el final de la historia Incidente Un accidente bastante grave Puesto que fuiste embestido por un trailer El cual te ha mandado al hospital Casi F Afortunadamente tus hijos han salido ilesos del choque Sin embargo tú no puedes decir lo mismo Ya que has quedado gravemente herido Y los doctores pronostican que tu muerte será inminente Sin embargo Te levantas al día siguiente Y notas que todo tu cuerpo ha sanado milagrosamente Y tal pareciera que en una sola noche Tu cuerpo ha mejorado por completo ¿Qué pasa? Sales de tu habitación del hospital Y en la sala de espera te encuentras a toda tu familia Te acercas y los abrazas Ellos no pueden creer Que te hayas curado por completo en una noche Volteas a ver sus miradas Y todas son de amor Tranquilidad Y lágrimas en los ojos Volteas a ver al doctor Y notas que él no está feliz No me muestran la cara Estás asustado ¿Qué pasó? 2023 Oregón Incidente La lucidez terminal No Enviado por Fidel O sea, es literalmente que Justo cuando te estás por morir Definitivamente Tenés como un subidón Que parece que está todo bien Y después terminás muriendo O sea, es el baiteo más grande Que te hace la vida ¡Todo era bait! ¡No! Eres una niña Vives en una casta muy pobre A las afueras de la ciudad En compañía de tus dos papás Los cuales a pesar de ser tus padres Nunca te registraron al nacer Por lo cual nunca pudiste ir a la escuela Frecuentemente sales a buscar comida en la basura Así como latas de refresco Las cuales venderás Para poder ganar unos pesos Después de un largo día de trabajo Has regresado a tu casa muy cansada Puesto que has estado recogiendo basura todo el día Llegas a tu cama Y procedes a dormir Te has despertado Y has notado que tu cama Desprende un olor muy feo ¡Vaya! ¡Me cagué! Te has orinado en la cama ¡Me me ero! Te has orinado en la cama ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, boludo? ¡Pará! ¡Me hice pipí! 18 de marzo de 2017 Nezahualcóyotl, México Incidente Quemada con cigarros A morir Calcetitas rojas Este lo tengo que buscar, ¿no? Porque no entendió la mierda El 18 de marzo de 2017 Unos vecinos En el municipio de Nezahualcóyotl En México Encontraron un cadáver Semidesnudo de Lupita En el bordo de Yos... Yochíaca El cuerpo estaba envuelto En una cobija Y únicamente portaba Una camisa verde Y unas calcetas rojas De donde se tomó su nombre Debido a la gravedad De las agresiones Y que no había sido registrada En su nacimiento Fue difícil identificarla Pero se investigó El nombre de la niña Sales de la iglesia Y procedes a la iglesia Y procedes a comprar un arreglo floral Regresas a la iglesia Y procedes Acércate al altar Para dejarlo frente A la imagen de la virgen Vaya Si que hay muchos arreglos Incluso parece que le han traído relojes Aguarda un momento ¿Por qué traerían un reloj? 14 de noviembre 1921 México Incidente La bomba de la basílica de Guadalupe What the fuck No conozco esto O sea Tenía pinta como que era algo moderno Y es de 1900 Boludo ¿En México es conocido esto? Imagino que sí, ¿no? Que será como un evento Super conocido Eres un hombre El día de hoy Te dirigirás al bosque más cercano A comer un almuerzo El cual tu esposa Ha preparado con mucho amor Sin embargo Al llegar a este Has sido tentado por un hombre El cual ha bajado De un caballo negro Este hombre te dice Que te cambiará tu alimento Por seis monedas de oro Que lleva en su pantalón Tú te niegas a aceptar ese trato Por lo cual Abandonas su posición Y procedes a adentrarte más en el bosque Un segundo sujeto Se te ha acercado Y este te comenta Que es Dios Y te pide por favor Que le des un trozo De tu alimento Sin embargo Tu respuesta También ha sido una negativa Te imaginas que viene Y te dice Soy Dios Hijo mío Y te pide Una galletita Y le decís que no Tremendo sorete Hermano Dale una galletita a Dios A ver si te da No sé El cielo O una play 5 Algo te tiene que dar Si es mágico el chabón Es así que procedes A adentrarte El charro negro No sé quién es Y te has encontrado Una cueva en la cual Podrás disfrutar De tu rica comida Al haber sacado tu comida Y estar a punto de comer Sin que te hayas dado cuenta Un hombre ha salido De aquella cueva Y te ha pedido Por favor Si le pudieras Regalar un trozo De tu comida Puesto que esa persona Lleva muchos años Sin probar Un solo trozo Un solo trozo de comida Es así que decides Partir por la mitad Tu alimento Y compartile a este hombre Y proceden a comer O sea le compartí Un random Pero no a Dios Una vez que se ha acabado De comer Aquel hombre te ha preguntado Por qué a los otros dos hombres No les diste de comer Y sin en cambio Accediste a compartirle a él La mitad de todo tu alimento Eso lo pregunto yo O sea por qué le di a él Que un poco asustado Procedes a responder Al primer hombre No le di de comer Puesto que el primer hombre Era el mal de este mundo Y si lo alimentaba Solo alimentaría La maldad en el mundo Era el diablo Al segundo hombre No le compartí Puesto que él era Dios Y al ser Dios Él no necesita nada De lo que yo tengo Puesto que él ya es dueño De todo lo que soy Y de todo lo que tengo Pero entonces por qué Si Dios es dueño De todo lo que soy Y de todo lo que tengo Por qué viene Dios A pedirme comida O sea es una rata inmunda Sin embargo a ti Te he decidido compartir Puesto que una vez Que tú te la pareces A las personas Ya no hay nada que hacer Y solo te quedan Unos cuantos segundos De vida Es así que decidí Darte la mitad de mi comida Para que al menos Yo tuviera el tiempo suficiente Para terminar la otra mitad Puesto que yo sé Que tú eres Ni más ni menos Que la muerte Hostia El charro Charro Lo hemos encontrado Está dormido Pero parece que se quedó dormido Después de haber comido La mitad de su pollo ¿Y dónde está el charro? 1900 México Incidente Macario Me inventaron cualquiera No era el charro ¿Quién es Macario boludo? A Macario se llama El hombre El protagonista de la historia Digamos El que tenía el pollo Claro Y se cruza con el diablo Se cruza con Dios Y se cruza con la muerte Y Macario ahí Le invita un poquito de pollito ¿No entendí un carajo? De acuerdo amigos Este ha sido el video de hoy Claps Por favor Perfecto Buenísimo Gran video Con esos dos videitos Como que es la relación justa